Tú eres así, yo llamo mi corazón Solo tú tienes más amor de sanidad De remedio para nuestro corazón Víjte que te da, que te da, que te da, que te da, que te da Nota tu y un par Víjte que te da, 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 que te da ¡Suscríbete al canal!